Música Nos encontramos en el barrio El Salado, del cual hago parte de la Junta de Acción Comunal como presidente. Y contamos hoy con la visita del alcalde, preocupado por las necesidades de la comunidad, lo cual hay que agradecérselo. Música Yo recibí en esta tarde la visita del señor alcalde y su comitiva. Y nos encontramos aquí en el barrio Nuevo, Parte Alta. Aquí me visitaron en mi casa viendo las necesidades del barrio. Me parece una visita muy importante y muy agradecida con todo por sus ayudas que nos dan a las personas que no tenemos la posibilidad de estar comprando lo que necesitamos. Me parece una cosa que esas ayudas son muy importantes. Les agradezco mucho que Dios los bendiga. Música Vino el alcalde, muy formal, está muy joven y muy amable. Sí, todos, los compañeros de él también, me va que más que me arreglo mi casita. Música Juntos sumamos por Envigado. Música